Ofena pronostica que para las próximas horas habrá posibilidades de lluvias, de ligeras a moderadas, en gran parte del territorio nacional. No se presenta ningún tipo de formación ciclónica para los próximos cinco días según el Centro Nacional de Huracanes. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 21-25, máximas 26-32, región central 15-23, temperaturas máximas de 23 a 28, triángulo minero mínima de 16 a 21, máximas de 23 a 27, caribe de 22 a 24 mínimas y máximas de 25 a 27 grados Celsius respectivamente. Mientras que las velocidades de viento en la zona del Pacífico bastante fuertes de 28 a 54, principalmente de Managua hacia el sur. Mientras que en la región central de 39 a 59, triángulo minero hacia el sur 33 a 37 y caribe de 28 a 37 kilómetros por hora respectivamente. Se localiza siempre un sistema anticiclón que está afectando sobre el territorio nacional y parte de Centroamérica. Y tenemos corrientes de bajo nivel que estarán aumentando sus velocidades y el frente frío número 13 se desplaza hacia la parte de la Florida del Noreste. Mientras que nosotros mantenemos aquí cerca las corrientes del Mozón en el sur de Costa Rica y Panamá y un canal de baja presión localizado en el Golfo de Honduras. Mientras tanto las posibilidades de lluvias para este día lunes, lluvias con tormentas eléctricas entre Bilwi, la parte del Triángulo Minero, Carahuala, algunas lluvinas y lluvias entre la zona de San Juan de Nicaragua, Puerto Morrito, parte de Chontali y Río Blanco. Mientras que el resto del territorio norte de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, Madrid, Nueva Segovia y León, Chinandega mantendrán pocas posibilidades de precipitaciones exceptuando algunas lluvinas y escasas en la zona sur del Pacífico. Mientras que el martes 6 mantenemos lluvias con tormenta eléctrica de Carahuala hacia Río Blanco, llovizna y chubasco entre San Juan de Nicaragua, Bluefield y la parte de Chontales. Si una hacia el norte posibilidades de algunos chubascos, mientras que el resto del territorio de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca hacia León, Chinandega mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones con un día parcialmente soleado a muy soleado. Mientras que de Managua hacia arriba algunas posibles lloviznas ligeras y aisladas combinadas con chubasco. Mientras tanto para el día miércoles 7 mantenemos siempre lluvias con tormenta eléctrica de ángulos mineros hacia Bilby, Carahuala, Bluefield, hacia San Juan de Nicaragua y Puerto Morrito y Nueva Guinea, algunos chubascos y lluvias ligeras. Chontales, Matagalpa, Ginoteca, algunos chubascos ligeros y aisladas. Mientras que Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, algunos cielos parcialmente soleados a muy nublados. Mientras que en la zona del Pacífico Sur algunas lluvinas ligeras y aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.